Bajo las estrellas un abrazo recibí Y al no tener a nadie en mi boulevard te volví Entre tantas páginas yo ahí te conocí Y no fue culpa tuya enamorarme de ti Ahora ando soñando con los ojos abiertos Imaginando que me besan un par de textos Llorando en las noches con grandes ojeras Por leer otro capítulo de aquella novela Cruzando las piernas y mirando a los lados Para que mi familia no se dé por enterado Enamorada de vampiros, mafiosos y demás Quedando sin gota de estabilidad Quedando sin gota de estabilidad Quedando sin gota de estabilidad A través de mi ventana yo ahí te imaginé Y no fue culpa mía pero hasta te soñé Enamorarme en esta vida va a ser muy complicado Por crear expectativas de un libro soñado Escuchando tu voz imaginé que te leía Ya me tienen que arrastrar si ves una librería Y ya no sé si estoy loca por lo que voy a decir Pero es que me he enamorado de alguien que no va a existir Pero es que me he enamorado de alguien que no va a existir Pero es que me he enamorado de alguien que no va a existir Ahora ando soñando con los ojos abiertos Imaginando que me besan un par de textos Llorando en las noches con grandes ojeras Por leer otro capítulo de aquella novela Cruzando las piernas y mirando a los lados Para que mi familia no se dé por enterado Enamorada de vampiros, mafiosos y demás Quedando sin gota de estabilidad Quedando sin gota de estabilidad Quedando sin gota de estabilidad Y si dijera que lo amora sería una demente Por haberme enamorado de alguien que solo existe en mi mente Por haberme enamorado de alguien que solo existe en mi mente Por haberme enamorado de alguien que solo existe en mi mente Por haberme enamorado de alguien que solo existe en mi mente Ailena Rodríguez Ailena Rodríguez Oh, 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 oh Gracias por ver el video.